¿Correr para adelgazar y perder peso o adelgazar y perder peso para correr? Esa es la gran cuestión. Quédate conmigo para descubrir cómo puedes adelgazar y perder grasa corriendo y si realmente es efectivo correr para quemar grasa y definir nuestros músculos. Pero antes, suscríbete a mi canal para disfrutar comiendo y conseguir resultados. Correr y adelgazar es lo más importante si realmente quieres adelgazar y perder peso. La carrera es un estímulo cardiovascular que complementará un programa de pérdida de grasa corporal corriendo a impacto y esto hace que gastemos más calorías y perdamos peso más rápido. Antes de empezar a correr es necesaria una adaptación anatómica y una técnica de carrera que nos permita correr sin riesgo de lesión. Correr durante mucho tiempo es la mejor forma de perder grasa porque así estás en zona quemagrasas. Correr durante mucho tiempo va a generar un elevado estrés sobre nuestras articulaciones. Además, hay métodos de entrenamiento mucho más efectivos que nos van a permitir estimular todos nuestros grupos musculares y más concretamente las fibras rápidas, las que más nos interesan. Correr dos horas durante todos los días adelgazan porque sudas mucho y eso funde la grasa. El sudor es un mecanismo de termorregulación fisiológico de nuestro cuerpo. Este nos va a ayudar a regular nuestra temperatura corporal. Si sudas, te deshidratas. No pierdes grasa. Ahora vamos en serio. Imagínate tu situación personal. Quieres empezar a perder grasa corporal de forma eficaz y empiezas a correr. En ese momento te deberías preguntar si el ejercicio cardiovascular, como es correr, nadar o montar en bici a moderada intensidad, es la mejor estrategia para perder grasa. Pues me temo que no. Correr única y exclusivamente no es la mejor forma de adelgazar y perder grasa. Además, estarás sacrificando músculo y seguramente que te vas a lesionar al 100%. Vamos por orden de prioridades. En primer lugar, si quieres perder grasa, lo primero es cuidar nuestra alimentación. Como ya hemos visto en este vídeo, vamos a tener que generar un déficit energético a través del ejercicio y la actividad física. Equilibrar tu ingesta de nutrientes e intentar aplicar una pequeña restricción calórica. Esto es muy importante. Imagínate que corres durante una hora diaria. Las 23 horas restantes, quitándole las 8 de sueño, en total se quedan 15. Si durante esas 15 horas que no estás entrenando, estás consumiendo alimentos con una alta densidad calórica y en grandes cantidades, estarás definitivamente bombardeando tu progreso. En segundo lugar, y como parte muy importante para un programa de pérdida de grasa corporal, es el movimiento. Este elemento es clave para disparar nuestro gasto energético durante el día y de esta forma quemar más calorías y generar ese balance energético que buscamos. Por eso, moverse y llevar un estilo de vida activo es la segunda parte más importante. Muy bien, una vez que ya tenemos la alimentación y el movimiento, nos toca darle caña al entrenamiento. Correr es una actividad fantástica para mantenernos sanos. Sin lugar a dudas, va a ayudarnos a potenciar y a mejorar nuestra capacidad cardiovascular. Un corazón más sano y más fuerte. La ciencia nos ha dicho que va a mejorar la circulación y nuestros niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Está genial, ¿verdad? Pues como nosotros somos muy inteligentes, lo vamos a utilizar como una parte o un bloque de nuestro entrenamiento. Pero jamás como un entrenamiento único y exclusivo para perder grasa corporal. Porque si no, vas a correr, vas a sufrir y jamás vas a ver resultados ni vas a perder grasa. Es muy importante y me gustaría recalcar que no es lo mismo correr en la calle o en una cinta que decantarse por otros medios o elementos para realizar cardio. Gestionar ese impacto va a ser muy importante para evitar lesionarse. A mucha gente le pasa que está corriendo, se está esforzando, está trabajando duro, pero no logra perder grasa. Si tú eres uno de esos, el trabajo de fuerza va a marcar notablemente la diferencia. Gracias al entrenamiento de fuerza, sin lugar a dudas, vamos a estimular nuestros grupos musculares. Esto implica que el entorno hormonal, las circunstancias de nuestro cuerpo, van a ser óptimas para la pérdida de grasa corporal. Al mismo tiempo, como tocamos en este vídeo, un factor relevante a la hora de perder grasa corporal es preservar nuestro músculo. Y ya sabéis que el único estímulo, el único método de entrenamiento que va a ser capaz de preservarla, va a ser el entrenamiento de fuerza. Si somos capaces de aumentar nuestros niveles de masa muscular, vamos a ser capaces de proteger nuestras articulaciones. Porque al haber más masa muscular alrededor de nuestra articulación, vamos a tener elementos de sujeción y estabilización mucho más potentes. A la vez seremos capaces de producir más fuerza y esto se traduce en ser más económicos y efectivos en cada zancada. Y ya como guinda el pastel, ese desarrollo extra en masa muscular va a producir un gasto energético durante nuestra vida diaria que nos va a ayudar, sin lugar a dudas, a eliminar más grasa corporal. Me encantaría que me dejaseis abajo en los comentarios si queréis que hables sobre circuitos o métodos de entrenamiento relacionados con la fuerza que estimulen esa pérdida de grasa corporal. Muy bien, ahora ya sabes que para adelgazar y eliminar grasa corriendo, debes cuidar tu alimentación, adaptar tu ingesta de calorías y equilibrar tu consumo de macronutrientes. Desarrollar una técnica de carrera óptima para aumentar tu rendimiento, meter entrenamiento de fuerza para reducir lesiones y aumentar tu gasto de calorías, descansar con calidad y disfrutar del plan. De esta forma, adelgazar y perder grasa corporal al correr te será mucho más fácil. Ahora, déjame un comentario si tú crees que correr es un método efectivo para perder grasa, dale un buen me gusta, manita arriba, compártelo con todos tus amigos y suscríbete para no perderte ningún vídeo. ¡Dale calla entrenando y disfruta comiendo en FitCook!